Carlos Salinas se encuentra en Camarín de Esporte en Cristal. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Edi. Buenas tardes a los televidentes que nos ven en todo el país. Bueno, aquí en Esporte en Cristal, en el Camarín, el rimense, el ambiente es de los mejores. Sin duda alguna que la expectativa está demasiado creciente en el equipo cervecero en su intención de lograr esta tarde aquí en el Estadio Nacional, el Frente Universitario, su tercera corona consecutiva, la de 1996, que le va a permitir el tri-campeonato, la era Oblitas, luego la era El Carbone y ahora Sergio Marcaría, que él es el técnico y tendrá la responsabilidad frente al cuadro de Esporte en Cristal. Un trabajo durante la semana que no ha tenido muchos problemas. Edi Torres, reemplazante natural de Sanizado de Trubo, un jugador que la semana pasada acumuló su quinta tarjeta amarilla y que no va a ser de la partida. Torres tendrá la responsabilidad en el equipo titular de Esporte en Cristal, que aquí en el Camarín está realizando desde hace 15 minutos su trabajo de calentamiento físico para llegar en óptimas condiciones a las 3.30, ahora del partido frente a Universitario de Esporte. Adelante, Edi. Correcto, gracias, Carlos. Los en la vereda del frente, con el ánimo al tope, con la intención de evitar que den la vuelta olímpica frente a sus colores. Está la gente de Universitario de Portes y los acompaña. También Félix Zúñiga, reportero de Panamericana Televisión. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edi. Buenas tardes a todos los amigos de Panamericana Televisión. Adelante, Carlos. Correcto, Miki. Julio Rivera, no es pieza titular en el equipo, pero importante siempre de recambio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo llega este partido Esporte Cristal? Bueno, saludos, primeros amigos de Panamericana Televisión de Canal 5. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el ánimo de los muchachos está haciendo el tiempo. Ojalá que podamos redondear el día de hoy con una actuación decorosa y la posibilidad de llegarnos a este campeonato. Bueno, ¿con qué ánimo llega Esporte en que está el partido de hoy frente a Universitario? Bueno, con mucho ánimo. Creo que la ventaja que tenemos ante el campeonato de Lanzo Lima es muy importante. Eso nos da para jugar con mayor tranquilidad, adueñarnos el mayor tiempo del balón y ojalá que podamos conseguirlo. Ojalá que en el primer tiempo podamos convertir uno o dos goles para en el segundo tiempo la posibilidad de que entre junto con Magallanes y podamos dar un poco más velocidad al equipo. Gracias, Claudio. Suerte. Gracias. Julio Rivera, Miki. Adelante. Gracias, Carlos Salinas. Gerardo Flores, adelante en tribuna. Adelante. Gracias, Miki. Estamos aquí justamente en la parte de Occidente Intermedia, donde la gente ha venido a ver este partido de Esporte Inglaterra como universitario y estamos quizá con la dirigente más caracterizada de Esporte Inglaterra. Señora Catalina Ventín, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida una vez más a Panamericana. Muy buenas tardes, amigos de Panamericana y encantada de estar acá con ustedes. Imagino dispuesta a dar la vuelta olímpica hoy junto con su equipo. Ojalá, si Dios nos lo permite, en buena hora. Si no, ante un gran rival como este de la Universitaria de Puerto. Miki, la señora Catalina lo está escuchando. ¿Se tiene alguna consulta para ella? Por supuesto. Señora Cata, qué gusto de escucharla y verla. Muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal, Miki? Muchas gracias. Mucho gusto de escucharte. Bueno, conociendo la tradición de la familia suya, entiendo que le interesa mucho el espectáculo, le interesa mucho que gane el mejor. Obviamente queriendo que gane el Esporte Inglaterra, pero se viene a ver algo deportivo, ¿no? ¿Qué opinión tiene, señora? Bueno, Miki, te agradezco que me hayas hecho ese comentario. Desde acá yo te hago una invocación a todo el fútbol peruano. No como algún presidente ha tratado sobre todo estos últimos meses de hacernos aparecer como unos monstruos y unas personas que hacemos negocio con el fútbol. Yo te lo digo, y esa persona sabe muy bien quién es, y les digo desde ya que no somos ninguna persona que hacemos negocio con el fútbol. Este es un deporte, es un partido más, y como tal lo tomamos. Y que haya suerte y que el pueblo en general goce con ese espectáculo. Señora, no sé si Sporting Cristal pueda alzarse con el título hoy. Tiene todas las posibilidades, obviamente. Pero, ¿qué pasa por su mente en los recuerdos cuando llega a estas posiciones de un posible campeonato? ¿Qué recuerdos le vienen de su padre, de su madre, del Sporting, que toda la vida usted lo tuvo en el corazón desde muy pequeña? Mira, Miki, me tocó la parte más sensible realmente. Tú sabes que todo lo que significa el fútbol para nosotros, no solamente 90 minutos de este deporte. Pero sí tengo que decir una cosa bien en claro. Acá hemos tenido una ayuda extradeportiva de tres personas. Tres personas muy importantes para nosotros. Mi padre, mi hermano y mi hermano que están en el cielo. Señora, un placer hablar con usted. Y espero hacerlo después del partido, tal vez, felicitándola por el título. Muchas gracias, Miki. Así se ve. Y si no, seguiremos luchando. Muchas gracias. Muy amable. La señora Catalina Ventín se presentó en Panamericana Televisión. Muy claro, ¿no? O sea, la persona más identificada, vamos a decir así. La verdadera identificación celeste, la señora Ventín, se muestra lo más espontánea en lo deportivo, quiero decir. Obviamente quiere que el equipo gane, pero hace una invocación. Adelante, adelante, Carlos. Bueno, Eric Torres, está por salida de Esporte en Cristal. Responsabilidad tremenda la tuya en el partido de hoy. No, no, una responsabilidad que hay que saber asimilar, ¿no? Que me ha dado un buen resultado hoy día. ¿Cuál es su indicación de Margarián en la charla técnica de hoy? Bueno, hacerlo con tranquilidad, ¿no? Como el partido. Jorge Teri, jugador de Esporte en Cristal, Mique, que está a punto de salida al terreno del juego del Estadio Nacional. Gracias, Carlos Salinas. Bueno, cumplimos con el público. Los que ven por televisión, por Panamericana Televisión, están en el camarín prácticamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, para culminar la idea, quizá en materia colectiva, alguna ventaja hay para Esporte en Cristal, pero que se diluye ante la presión, ante la importancia de los nervios que pueden primar en ese tipo de partidos. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos, vamos! Saluda, adelante. Miguel Rebocio. Bueno, por el tricampeonato hoy día. Ah, es así, y ojalá que se logre, ¿no? Ahí, Miguel Rebocio en Esporte... Bueno, bueno, bueno. Espera, anda ahí, vamos a entrar con todo. Dale, Cristal, Mique. Gracias. Dale, Esporte en Cristal, bicampeón peruano. Hoy tiene la gran oportunidad de coronarse tricampeón. Siempre y cuando lo consiga, por lo menos, un empate. Pero muy difícil, siempre es universitario de deporte. Vámonos con una entrevista importante con Félix Zúñiga y otro gran personaje del Esporte en Cristal. Históricamente relacionado, ya van a ver ustedes, por sangre, vamos a decir así, ¿no? Adelante, Félix Zúñiga. Gracias, Mique. Nos encontramos con Jaime Noriega, como usted le ha dicho, un dirigente con bastante... su apellido, con bastante historia, como es Esporte en Cristal. Jaime, bienvenido a Panamericana Televisión. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y aquí, esperando que... esperando que se realice una linda fiesta. Jaime, ¿quién está más nervioso? ¿El jugador o tu persona? Creo que los dirigentes, lo que vimos es afuera, afuera se sufre mucho más. Félix. Desde afuera, los nervios obviamente están mucho más alzados, digamos, que en la cancha. Mique, le ponemos los audífonos para que... con Jaime Noriega. Bueno, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Panamericana. ¿Cómo estás, Mique? Buenas tardes. Entiendo que... y te vi, te vi coreando con los muchachos en camarín, dando la fuerza anímica que caracteriza al futbolista. Yo te voy a hacer una sola pregunta, Jaime, porque sé que quieres acomodarte rápidamente. Hablé con tu madre y se emocionó mucho ahora cuando la entrevisté y me dijo que ustedes están pensando mucho en tu abuelo, en tu abuela, en tu tío, que los han ayudado mucho, se han unido en este posible trincampeonato. Digo posible porque todavía oficialmente no es, pero tienen todas las posibilidades. ¿Qué sientes tú con esta corriente sanguínea, identificatoria con el esporte en cristal, de apoyo permanente, más de 30, 40 años al fútbol nacional? Me siento un orgullo, Mique, el pertenecer a esta familia, el ser miembro de esta familia en la que tanto ha dado por el fútbol, por el deporte, para mí es ciertamente un orgullo. Y si algo toca, agradecer a esas tres personas maravillosas que han estado con nosotros durante todo el campeonato. Como ves, cuando hablo de ellos, realmente me emociono demasiado. Bueno, espero que hoy día nos apoyen como siempre lo han venido haciendo y, bueno, espero que se dé el resultado que estamos esperando todos. Un abrazo, un abrazo, Jaime. Gracias, Mique. Bueno, va quedando todo listo. La bola está en medio. Se acabó. Sí, escucho. Un gesto para resaltar. Sergio Marcarian y el profesor Rolcic, Mario Bendaña, se acercaron a Trabanco de Suplentes a saludar a todos los jugadores y, obviamente, también al cuerpo técnico universitario. A hacerle suerte. Gracias. Juan Iglesias, algo más, y no va a quedar Juan Iglesias, que tiene la responsabilidad del relato. Ahí se dice. Solamente un cambio presenta Cristal. Eric Torres por Estrua y suspendido. Gran responsabilidad para el volante Charapa del Sporting Cristal. Habrá que ver cómo responde, porque en la medida en que él sostenga la mitad de la cancha, en lo que a contención se refiere, Sporting Cristal podrá pensar en un éxito. Pero es una gran responsabilidad para Eric Torres. Juan Iglesias. Bola que rueda en el gramado del Estadio Nacional de Lima. En última fecha del torneo descentralizado 1996 del fútbol profesional peruano. Sporting Cristal, camiseta celeste, pantalón blanco, universitario con uniforme crema. Está disputando la redonda el conjunto cervecero con Eric Torres. Hidalgo lo va marcando Maldonado. Jugada de Taquito de Hidalgo. Ahora hay una violenta entrada en contra de Juliño. Y es el primer foul y la primera tarjeta amarilla del partido para Alessandro Morán. Bueno, Morán se fue con todo. Manera sale a retamar airadamente. Se pone un poco... Ahí está la repetición. Yo creo que se equivocó Morán. Acertado el árbitro. Perfectamente reglamentaria la tarjeta amarilla. Empieza a falta fuerte de Morán. Va el envío de Astellano. Interviene bien ahora rechazando la defensa de Universitario. Controla Jan Ferrari. Parte por la izquierda libre de adversarios. El marcador de punta, Portilla. Sigue Portilla. Echa el centro. Adrián Zornomás que aparece en clara y evidente. Posición adelantada. Yo creo que estuvo definitivamente. Ahí vemos la reiteración. Clarísimo el fuera de lugar. Un minuto y medio que ha comenzado el partido. Una gran asistencia aquí en el Estadio Nacional de Lima. 0 a 0. Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Julio César Valerio va a ir al rechazo. Guardabaya de la selección nacional. Se vuelve Jan Ferrari. Intenta Astellano. Corre Portilla. Va cayendo el jugador de Universitario. Víctima de foul. Hubo infracción entonces del hombre del Cristal. Julio Carlos Salinas. Pujol de Palacio contra Portilla. Otro ángulo Gerardo Flores. Infracción clarísima de Palacio. Arcosur, Feliz Úniga. Palacio entró fuerte en contra de Portilla. Va disputándose el balón en medio terreno. Conquista Roberto Marrano.